No todo es como lo cuentan La tristeza me ha pegado Pero mi Diosito me ha levantado Yo le prometí a mi hermano Cuidar su familia me quedó el encargo Yo doy mi vida por ellos Cualquier cosa les atiendo La bendición de mi madre mucho me protege Donde quiera que ande Diecisiete años tenía Todavía era un guache y andaba en Califas Luego, luego le busqué Donde acomodarme pa' mover la nita Y en el calé de Disguasher Así es como comenzaba Y allá en Denver y Colorado De ser lavandatos A Jeff me rifaba Y nos jalamos pa' Denver y Colorado Compa Víctor Saucedo Dicen que con la mujer Correcta y apoyo Y siempre es ayudado De la mano con mi esposa Sara Sánchez Que me ha estado apoyando Y en estos días no tardo Bajaré para el Naranjo Para recordar la infancia que había disfrutado De niño en el rancho Acá en Estados Unidos se cuenta que es fácil Pero es lo contrario Y aunque no tengo riquezas Mis gustos no faltan Me los doy a diario Junto con mis cuatro hijos Gozando de lo más bueno Me acordaba que en mi infancia sufrió bastante Hoy son buenos tiempos Ya con esta me despido Yo soy Quique Sánchez Doy mano al amigo Y quiero que me recuerde Con los versos que tiene mi corrido Y un saludo pa' mi mamá Dondequiera que se cuente También para mis hermanas Dondequiera que ande Las extraño siempre Lo RPA Es un saludo pa' mi papá Hoy sonrun al amigo Hoy sonrun al amigo Hoy sonrun al amigo Hoy sonrun al amigo Usted Hoy sonrun al amigo Decido Hoy sonrun al amigo Cuidado Hoy sonrun al amigo Gracias.